bueno aquí estamos en proceso de montar la piedrita llamada esmeralda aquí está ahí está ahí va quedando ya vamos a darle el toque final y ahorita ahorita vemos tu tal manch a ver cómo queda aquí le estamos cortando los troncitos para que quede más chilo mucho cuidado nada más mucho cuidado ahí va quedando ya baby entonces ahora vamos a darle su copira